Así es Eduardo, buenos días, buenos días a la audiencia. Nos encontramos efectivamente con el director del tránsito, Julio González. Director, primeramente, darle un mensaje a los panameños, 111 años de vida republicana. Bueno, estos 111 años hay que vivirlo con mucha alegría, con mucho fervor, y específicamente a todos aquellos que se desplacen hasta el interior del país, que lo hagan con mucha responsabilidad y sobre todo pues siempre con un manejo a la defensiva. Tenemos básicamente detalles, estadísticas de cuántos panameños pues acudieron al interior, se trasladaron. Bueno, se hizo un aforo desde el día viernes a las 6 de la tarde, a eso del sábado a las 2 de la tarde ya habían transcurrido aproximadamente 22 mil vehículos. Igual el aforo se ha continuado en estos días, todo el día sábado y lo que va del día domingo. Y la idea de esto es precisamente al final de estos días patrios poder tomar la determinación de si es importante o no hacer la inversión de carriles y demás. Y también es un termómetro para nosotros mantener ese pie de vigilancia a nivel pues de toda la Panamericana y las vías principales. Hemos observado también definitivamente que ha habido bastantes retenes como medida de prevención para cualquier situación que se pueda generar. Ha sido parte de la coordinación que se ha realizado con los amigos de la Dirección de Operaciones del Tránsito y con nuestro cuerpo de inspectores que están precisamente en eso, dando esa presencia, esa fiscalización pues para que todo el que va al volante lo haga pues con la precaución que corresponde. Han puesto varias boletas me imagino y también personas identificadas. Bueno, inicialmente la intención de la presencia tanto de la Dirección de Operaciones del Tránsito como de nuestros inspectores es precisamente propiciar el flujo del tránsito. O sea, que las personas puedan desplazarse hacia sus destinos de forma segura. Sin embargo, pues en la eventualidad tendrán que imponer algún tipo de infracciones. Pero esperemos que no. Esperemos que los panameños todos gocen esta fiesta de manera pues muy responsable. ¿Cuándo ya tendrán cifras de cuántas personas pues fueron llevadas a retenes, cuántas multas se han aplicado en todos estos días? Bueno, yo siento que al cierre del operativo de Fiestas Patrias pues estaremos a través de Relaciones Públicas brindándole todos esos detalles. ¿Han coordinado también en las diferentes desfiles, áreas de desfiles, también han coordinado el tema de la circulación por estas áreas? A nivel nacional y específicamente en las cabeceras de las provincias, la ATTT, está participando de la organización de todos y cada uno de los desfiles, de manera pues que estas fiestas sean coloridas y sean muy lucidas para toda la sociedad. ¿El llamado que hace usted para que definitivamente los panameños manejan la defensiva, pues no incurran en alguna estadística más con respecto a temas de muertes, heridos? Mire, todos somos importantes y más en esta celebración de estos 111 años. Así que llegar a nuestros destinos de manera responsable, con un manejo a la defensiva y sobre todo pues entender que somos importantes para Panamá y queremos que el día jueves todos se incorporen muy temprano de manera normal y cotidiana a sus trabajos. ¿Siguen los retenes entonces, director? Por supuesto, la fiscalización y la presencia en especial pues de los amigos de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se mantiene a nivel de toda la Panamericana, a nivel nacional. ¿Esta coordinación es también para que las personas que han ido al interior, esos 22.000 autos regresen nuevamente, también se ha hecho...? Por supuesto, uno de los objetivos de la foro era precisamente ese, tener una medición de cuántas personas o cuántos vehículos se están desplazando al interior y obviamente tomar algún tipo de determinación en su regreso respecto a si hay que hacer algún tipo de inversión de carriles y demás, de forma pues que las personas regresen con el flujo lo más normal posible a su destino. ¿El llamado que hace usted últimamente pues ya a los panameños como para finalizar la entrevista? Bueno, que disfrutemos esta fiesta, son 111 años y todos somos importantes a manejar con mucha precaución y los vemos el día jueves ya todos en sus trabajos y en todas sus actividades cotidianas. Reagrecemos muchísimo al director de la Autoridad del Tránsito, Julio González, por compartir con nosotros todas estas medidas, inclusive nos habló acerca de ese llamado que se hace y también esperemos entonces que los panameños regresen, estos 22.000 panameños que pues se trasladaron hacia el interior del país también para disfrutar 20... 22.000 vehículos hasta el sábado. Hasta el sábado, esta es la información, así que no descartamos que muchos panameños también puedan ir a diferentes puntos también a disfrutar de estos desfiles patrios y sobre todo hacerlo con mucha precaución, a manejar a la defensiva y evitar ser una estadística más del tránsito. Es correcto. Síganme ustedes allá en los estudios.